Porque la diversión continúa, el espectáculo sigue, y aquí está, la canción que nos solicita, es una... ¡Las Palabras! Richard, Palacay, Carachita Yo soy Carachita Para Sato y Aya, la brevería en la calle Para el señor Richard y Palacay Mira Carachita Para Elkechi y Chirley Y para Diego, un feliz cumpleaños Y la mano para arriba, para arriba, la chavita Ailando, gozando, gozando Salud Vamos a la mano Y se lo conoce Vuelvo a besarte ahora Mi amor con todo mi alma Vuelvo a robarte un beso Se lo conoce Y se lo conoce Y se lo conoce Te lo conoce Si tú estás mal, es algo, si tú estás mal, me sobran las palabras Si, Dios mío, te amo yo, si tú le das ajo Te amo yo, si me escuchas tu voz Te amo yo, si tú le das ajo Te amo yo, si me escuchas tu voz Si, Dios mío, te amo yo, si tú le das ajo Te salgo sin volar, me sobran las palabras Macheco, aquí te pica el tamaño, buena gato, para aquel, buena barro, buena capia, para techi, para chile, buena ruchari, para qué, la familia y para qué, para chile Y las manos, arriba, y las chiles, arriba, y los brazos, arriba, y tus piernas, al hombro, toda la noche, que rico, sabroso, buena lenta Macheco, aquí te pica el tamaño, que rico, sabroso, buena gala Macheco, aquí te pica el tamaño, que rico, y te pica el tamaño, que rico, sabroso, buena gala Macheco, aquí te pica el tamaño, que rico, sabroso, buena gala Macheco, aquí te pica el tamaño, que rico, sabroso, buena gala Macheco, aquí te pica el tamaño, que rico, sabroso, buena gala Macheco, para ver a la calle, muchas gracias yo quiero Macheco, querida, chorrito, buena braya, sapito Sapito abro, blanco Macheco, aquí te pico el tamaño, que rico, sabroso, buena gala